Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, de relevante importancia para lo que estamos viviendo en el mundo actualmente. Vamos a ver cómo encauzar los dones de liderazgo de nuestros pequeñitos, porque el mundo va a quedar en sus manos. Y bueno, hoy en día tenemos graves problemas, creo que todos lo sabemos, por líderes sin conciencia, por líderes que solo piensan en su bienestar y no miden las consecuencias de sus actos hacia su entorno, hacia los demás. Hay muchas personas con grandes dones y talentos, pero desgraciadamente los están utilizando sin amor, sin respeto. El amor considero que es la fuerza más grande que existe en este planeta. Cuando actuamos desde el amor, hacemos cosas buenas, hacemos cosas grandiosas. Cuando actuamos desde la rabia o desde intereses mezquinos, es cuando pasamos por encima de los demás. Y ocasionamos mucho dolor, miseria, enfermedad. En una ocasión, hace muchos años, fuimos a una conferencia de un maestro de la India. Y una niña de siete años le preguntó, maestro, ¿por qué hay gente rica y hay gente pobre? Y me interesó mucho la respuesta, la pregunta y la respuesta que iba a dar el maestro. Y él dijo, el día que existan gobernantes con buen corazón, nadie va a pasar hambre, nadie va a ser pobre. Entonces, estamos hablando de nivel de conciencia. A los niños desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, hay que estar presentes educándolos. Si ustedes ven que un niño de un año agrede a otro, lo lastima, lo patea, háganlo reflexionar. Desde esa tierna infancia, porque nos entienden perfectamente. Que reflexionen, que midan lo que están ocasionando en sí mismos y en los demás. Y precisamente… Joven, no sirve el control. Ay, hace un ratito servía. Bueno, es empezar hacia adentro. Si nosotros somos líderes de nuestra propia historia, podremos ser líderes de alguien más. Pero si ni siquiera tengo criterio propio, ¿cómo voy a poder liderar a otras personas? Y el más grave problema es que entonces nuestros hijos pueden ser moldeados o influenciados por personas que no son buenas. Enseñen a sus hijos a tener un criterio propio, a pensar por ellos mismos. Eso lo logramos ayudándolos a reflexionar. ¿Qué está bien para ti? ¿A ti qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría resolver este problema? Así los vamos ayudando a que se vayan hacia adentro y saquen sus maravillosos recursos personales. Los niños desde muy pequeñitos tienen todos los recursos que se les ocurra. Lo importante es evitar bloquear su potencial. Entonces, primero hacia adentro. Si son, gracias, si son los líderes de su propia historia y si son buenos líderes, si son buenas personas con ellos mismos, es la semilla y la base para que sean buenos hacia afuera. Con cada decisión que tomamos, vamos modelando nuestra vida. Es la misma situación, pero yo puedo tomar una decisión que me lleve para acá, otra que me lleve para acá, otra que me lleve para acá. Lo ideal es tomar decisiones a favor de la propia vida, decisiones con las que yo construya. Porque desgraciadamente podemos tomar decisiones con las que destruyamos nuestra propia vida. Entonces, sí podemos enriquecernos con opiniones, pero la última decisión es importante tomarla nosotros en congruencia con nuestro corazón, con nuestra propia verdad, porque esa guía es infalible y nos vamos generando una buena vida. Hay dos formas de vivir, siendo víctimas, en el rollo del drama, del pobre de mí, la gente me trata mal, o siendo responsables de la propia vida. El responsable sabe que los demás lo tratan como se los permite y como se los fomenta. Un líder requiere ser responsable. Independientemente de que un niño sea líder o no, tenga dones de liderazgo o no, enséñenlo a ser responsable. El no hacernos responsable de lo que hacemos, sentimos, pensamos, decimos, de cada paso que damos, llega a extremos en los que escuchamos a un asesino decir, en serio no quería matarla. Dice uno, ¿qué? A esos extremos llega. Un líder con mal corazón puede mover poblaciones enteras para hacer tranzas por internet, por ejemplo. Y dañan a mucha gente, la dejan devastada. Y es una sola persona. Entonces, por eso es muy importante que afiancemos a nuestros niños dentro de ellos mismos. Así les vamos a dar recursos para el resto de sus vidas. Para que nadie les pase por encima, para que sepan decir no, para que sepan ponerle un alto al maltrato. Nos urge saber ponerle un alto al maltrato. Pero ahí viene algo muy importante. ¿Yo qué ejemplo le doy y cómo lo estoy tratando? Yo no puedo tratar a mi hijo con la punta del pie y luego decirle, ah, no dejes que te traten mal. Va a decir, ¿perdón? Antes, los niños nos quedábamos callados, nos moríamos de miedo, no preguntábamos. El índigo te dice, a ver, ¿me tratas mal y quieres que otros no me traten mal? Nos hacen irnos hacia adentro, nos cuestionan con sabiduría. Por eso están ocasionando una revolución en el mundo. El índigo no viene a encajar en la sociedad, viene a transformarla. Por eso son diferentes, hablan diferente, hablan con la verdad. ¡Uy! Nos da pánico que nos hablen con la verdad. Estamos muy acostumbrados a que las mentiras se griten y la verdad se calle. No, eso viene arrastrándose de generaciones atrás. Es muy importante que empecemos a hablar con la verdad. Aunque duela, es mejor. Porque me entero de la realidad y tomo decisiones sobre bases firmes. Es muy importante que desde muy pequeñitos, los enseñemos a medir las consecuencias de sus actos. Ayudándolos a reflexionar. A ver, observa lo que estás ocasionando en el otro. Fíjense, detalles tan pequeñitos, como que el niño corre y se pega con la mesa. ¿Y qué hacen muchos papás? ¡Ay, mesa tonta! Ven, mi amor. ¿Qué le estoy enseñando al niño? ¿Qué creen que le estoy enseñando? A la responsabilidad. Exactamente. En lugar de pegarle a la mesa, hay que decirle al niño, observa por dónde corres o por dónde caminas. Enseñenlos a ser responsables de su vida. Que ellos sepan que con cada decisión que toman, están moviendo su vida. De cada decisión que toman, van a tener consecuencias agradables o desagradables. De cada decisión que toman. Es muy importante. Porque así, si tienen dones de liderazgo, ellos se van a hacer cargo de sí mismos y entonces van a poder dirigir a otros, pero desde esa congruencia, desde esa sabiduría. Si desde chiquitos los enseñamos a medir las consecuencias de sus actos, se la van a pensar. Les vamos a dar el enorme regalo de que sepan reflexionar. Prudencia es pensar antes de actuar o hablar, para no dañarme ni a mí ni a los demás. Por ejemplo, si un niño chiquito está haciendo que otro se enoje y la mamá está oyendo, ¿no? Y el hermanito mayor dice, ya. Y el otro sigue haciendo algo y el hermanito mayor, ya. Y de repente el gritadero, ¿no? Si vamos a tener hijos, yo les sugiero que tengan tiempo para educarlos. Si no, mejor no tengan hijos. ¿Por qué? Porque por las prisas y demás no vemos lo que en realidad está pasando con ellos. En ese momento, es un ejemplo de la vida real. La niña chiquita llega corriendo con su mamá. Es que me arañó mi hermana. Vela regañar. A ver, ¿por qué te arañó? ¿No la vas a ir a regañar? No, primero explícame por qué te arañó. ¿Qué fue lo que sucedió? La mamá sabía, por lo que escuchó, que la chiquita estaba picándole la cresta con algo a la grande. Si la mamá va y regaña a la niña grande sin investigar qué pasó, nos perdemos el regalo del aprendizaje. A la niña chiquita le costó mucho trabajo decir, pues es que le rompí un cuaderno, se lo estaba queriendo quitar. A ver, ¿de quién era el cuaderno? Pues de la niña grande, ¿no? ¿Y tú por qué quieres quitarle algo que es de ella? Es que le pregunté y no me lo quiso dar. Exactamente. Tú puedes preguntar y te pueden decir sí o no. Al ratito hablamos de la frustración. Si te dicen que no y no es tuyo, no pasa nada. Entonces, la mamá la fue llevando a reflexionar hasta que llegaron al punto en el que le preguntó, bueno, ¿qué harías en una situación similar y ahorita cómo lo vas a resolver directo con tu hermana? A la niña le costó trabajo, pero logró llegar al punto de decir, bueno, si se lo pido y me dice que no, ya no voy a insistir, ni le voy a jalonear nada y ahorita le voy a ir a pedir una disculpa. Entonces, ella aprendió que el arañazo fue una consecuencia de sus decisiones. ¿Cuántas veces el novio truena a la novia porque es extremadamente celosa? Ay, pero no sé por qué me terminó. Claro, es una persona que no asume la responsabilidad de sus actos. Hay que tener cuidado porque todo lo que nos pasa es consecuencia de las decisiones que tomamos. Hay decisiones muy chiquitas y hay decisiones que nos acompañan el resto de la vida. Entonces, que los niños desde muy pequeños sepan que cada decisión que toma va a tener una consecuencia positiva o negativa. Les podemos decir bonita o fea para que lo entiendan. Y así ellos van aprendiendo a reflexionar y a pensar en ellos mismos también, que es otro gran regalo. Porque en la educación de antes, en la educación tradicional, nos enseñaron a pensar en todo mundo menos en nosotros. Teníamos que ser buenos con todo mundo y nosotros, ¿dónde quedábamos? Entonces, íbamos en contra de nosotros, éramos los últimos en sentarnos a comer, nos olvidábamos de nosotros y eso solo trae dolor, frustración, enfermedad, enojo con la gente por la que hicimos todo. Hay que buscar un equilibrio. Si yo estoy bien, la gente más cercana va a estar bien, va a tener el regalo de mi tranquilidad, de mi buen carácter. Si yo estoy todo el tiempo yendo en contra de mí y me acabo enfermando y acabo de malas, voy a afectar a mi entorno inmediato. Entonces, no es egoísmo pensar en uno, es sabiduría. Y un ser humano en paz es un regalo para el resto del mundo. ¿Qué hago con la frustración? No pasa nada. Me llevan muchos niños a terapia que son intolerantes a la frustración. Pero es que el niño llora y la mamá, ¿qué tienes? Cuando un bebé llora por hambre, no es bueno en el segundo que lloro ya estar ahí y tampoco es bueno tardarme media hora en atender su llanto. Con mi voz desde lejos le puedo decir, ahí voy, ahorita te llevo tu mamila, ya sé que te toca comer. Es diferente a que el niño llora y ¡pac! Toda la familia se le arrodilla casi, casi. Ahí los estamos aventando a una conducta tirana, a que truene los dedos y todo se le resuelva fácil. Y entonces se hacen intolerantes a la frustración. Y hay casos terribles de jovencitos que se han llegado a suicidar porque la novia les dijo que no. De la vida real. Intolerancia a la frustración. Entonces, desde la más tierna infancia atiendan sus necesidades básicas sin exagerar de un lado y del otro. Que se sienta atendido, cuidado y amado, pero no desde una actitud tirana. ¿No? No, no, que no vaya a llorar, que no se vaya a enojar. ¿Por qué? Llorar es necesario, desahogarnos es necesario. Que se muere una mascotita. Aprovechemos para que el niño sepa que existe la muerte. Es ir llevando la vida como va. Si yo le quiero dibujar un mundo rosa, cuando se le rompa no va a saber qué hacer. Y esa es una falta de respeto mía como padre. No darle herramientas para enfrentar el dolor, el sufrimiento, la frustración. Se muere la mascotita y aprovechamos para explicarle lo que es la muerte. No, y todavía es un tema muy tabú la gente. Uy, no. No, 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 mejor voy y le compro otra tortuga. Quito a esto. No. Y se pierde la riqueza de aprendizaje. Una cosa es generarle dolor innecesario a un niño, con un castigo que no viene al caso. Y otra es que conforme va la vida, el niño aprenda. Si, por ejemplo, aprende con las pequeñas mascotitas el tema de la muerte, cuando se enferma el abuelo, el tío, va a saber cómo manejarse. Va a saber que duele, pero que te repones. Va a saber que duele, pero que la familia está ahí abrazándose y apoyándose. Esa es la vida real. Y entonces, saben manejar la frustración. ¿Quién se ha enojado aquí? Quien no levantó la mano no le creo. Cuando me llegan los pacientes, no, 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 yo rarísima vez me enojo. Ya sé que traen adentro un volcán y que un día revientan, pero con todo, ¿no? No tiene nada de malo enojarnos, ni siquiera sentir odio. El detalle es, ¿por qué estoy sintiendo enojo? ¿Por qué estoy sintiendo odio? ¿Y qué decido hacer al respecto? Eso sí que es importante. La emoción es lo de menos, pero ¿por qué está ahí y se presenta por algo? No es algo que surja de la nada, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos, y más si tienen dones del liderazgo, a manejar el enojo, la rabia, la frustración. En lugar de, no, pobre de ti, qué barbaridad, que estés tan enojado. A ver, ¿por qué te enojaste? Pasó esto y esto y... ¿Cómo lo quieres resolver? No le resuelvan, porque si no, nunca va a resolver. Si ustedes hablan por su hijo, su hijo nunca va a hablar por él mismo. Y cuando ustedes no estén, pues él va a tener que hablar y enfrentar y le va a costar mucho trabajo. Ayúdenlos, empújenlos a la vida para que tengan recursos cuando ustedes ya no estén. Entonces, ¿cómo me manejo cuando tengo rabia? Hace una gran diferencia, ¿no? Me puedo súper enojar, patear la puerta, gritarle de groserías a mis hijos y hacerlos pomada, ¿y qué logré? O puedo decir, oigan, estoy súper enojada por esto y esto, ¿cómo lo resolvemos? Y es la misma situación. Pero ¿cómo me manejo yo ante el enojo? Hace la gran diferencia. Y los niños son sólo un reflejo de lo que les enseñan mamá y papá. Entonces, los niños los van a modelar. Son re buenos para modelarlos. Entonces, vivan los valores que quieren que su hijo tenga. Si ustedes resuelven los problemas de cierta manera, su hijo los va a resolver de esa manera. ¿Ok? Y sí, ¿cómo me manejo ante un no? El manejo de berrinches. Si quieren, hay otra conferencia grabada sobre límites. Ahí hablo a fondo del berrinche. Saber manejar el berrinche de un hijo es ayudarlo a manejarse ante un no. Pero si no le puedo decir no al niño porque me va a hacer un megadrama, pues ya le estoy empujando a la frustración. Entonces, hay que enseñarle al niño qué hacer ante un no y nosotros evitar fomentarles el berrinche y el drama. Porque si no, nunca acaban. Y eso es muy cansado. Y hay que enseñarles a enfrentar los problemas, no a evadirlos. ¿Sí? ¿Se imaginan a un gran empresario evadiendo los problemas? Pues se le va de picada a la empresa. Un líder necesita enfrentar y resolver con sabiduría, midiendo las consecuencias de sus actos. Si es que tiene corazón. ¿Sí? Y el dinero va a llegar por añadidura. Eso es así. Pero si actuamos desde el corazón podemos hacer cosas grandiosas. Por la humanidad nos surge. ¿Se imaginan a un buen ser humano con mucho dinero? Ah, pues Jürgen. Generó Vialab. Y está ayudando a miles de personas a lo largo del mundo. Gente buena con mucho dinero hace maravillas. Entonces, podemos irnos moviendo por ahí. Hay que evitar matar la creatividad. Por favor, jamás le digan a un niño, no puedes, ¿cómo se te ocurre? Ay, ¿tú? Fíjense. Si una persona tiene autoestima y le comenta a otra, ay, quiero poner una tienda de productos naturales. Si la persona que lo está diciendo tiene autoestima, no la va a tambalear la opinión de los demás. Y de todos modos le digan lo que le digan, va a poner su tienda de productos naturistas. Pero si esa persona le comenta a alguien, ay, quiero poner una tienda. Ay, ¿tú? No inventes. No tienes ni el carisma ni el dinero que... Ya no lo hace. Por eso, hay que fomentar la autoestima en nuestros hijos. Y puntos básicos para que una persona crezca con autoestima es que sepa decidir en congruencia con su corazón a favor de su vida. Esa es una guía infalible. Y que ustedes como padres lo amen y lo respeten. Y entonces él en automático o ella se van a buscar personas, a rodearse de personas que las amen y las respeten. Si yo trato a mi hijo con la punta del pie, se va a buscar amistades que lo traten con la punta del pie. Si yo como mamá o papá soy alcohólico, es muy probable que mi hijo sea alcohólico o se relacione con gente alcohólica. Se van repitiendo los patrones de conducta. Porque lo que vivimos en los primeros siete años de vida se nos queda implantado hasta la médula de los huesos. Nos dicen, así es la vida, así es el amor, porque así se lo estoy demostrando al niño. Y luego inconscientemente repetimos los patrones de conducta. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué les estamos enseñando. Y más si tienen fuerza, empuje, valor, atrevimiento. Porque van a mover la vida de muchas personas. Y luego la gente cree que es como insignificante o, ay, mi vida pasa desapercibida. No es cierto. Aunque una persona no tenga hijos, con su forma de vivir, mucha gente a diario la ve y la modela. Entonces, todas nuestras vidas son sagradas y muy importantes. Entonces, hay que ver qué queremos compartir con el mundo. Hay muchas cosas que podemos compartir. Eviten matar la creatividad del niño. Entre los tres y cinco años se les ocurre ser astronautas, barrenderos, policías, ejecutivos, presidentes, lo que se les ocurra. Entonces, se los van a decir, díganles que sí. Déjenlos que jueguen, que exploren, que experimenten. Y ya ellos van a ir encontrando su verdadera vocación si no están bloqueados. Bloqueados. Bases para despegar. Hemos descuidado mucho como sociedad un descanso adecuado, una alimentación lo más sana y natural. Fíjense, me llevaron a un niño de ocho años corrido de tres escuelas. Así de, ¿qué pasó, no? Por hiperactividad, mala conducta, ta, ta, ta. Le pregunté a la mamá si le daba azúcar refinada porque el azúcar refinada dispara la conducta del niño y me dijo que no. Le pregunté si tomaba refresco el niño y me dijo, sí. ¿Qué y cuánto? Se tomaba dos litros de Coca-Cola a diario a los ocho años. Ese era el origen del problema. El niño no tenía otra cosa. Me llevó un expediente así de neuropsiquiatras, bueno, lo que se les ocurra. Y es que nada sale mal. Pero le daban dos litros de refresco. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Niños a los que se les dio demasiado antibiótico de pequeñitos y no se reforestó la flora intestinal, se hacen microperforaciones en el intestino y la cándida, que es natural, pero con el antibiótico se llega a desbalancear, se escapa al torrente sanguíneo por microperforaciones que no se sienten. Llega la sangre, empieza a recorrer todo el organismo y al llegar al cerebro hace el efecto de la cocaína. Entonces, muchos niños hiperactivos y lo único que necesitan es que se les reforeste la flora intestinal. Así es que siempre que vaya un antibiótico de por medio, siempre hay que reforestar la flora intestinal. Y también hay que ver que esté bien indicado, no nada más porque sí. Son cosas muy delicadas. Entonces, la alimentación sana y natural es básica. Básica. A los niños hay que darles agua alcalina para que esté su cuerpo debidamente hidratado. Si siempre cuidamos nuestra hidratación, nos vamos a evitar problemas como Alzheimer, demencia senil. Qué rico, ¿no? Se puede evitar. El problema es que el 90% de la humanidad ahorita está tomando agua muerta, sin minerales. Y mucha gente está todo el día con agua y se muere de sed porque no es agua alcalina. Entonces, pueden investigar. Se hace muy fácil agua alcalina con limón, bicarbonato, una pizca de sal y miel. Hay filtros que ya dejan el agua alcalina y ya también hay botellitas de agua alcalina en el mercado, pero creo que sale más económico tener un filtro. Pero agua alcalina es básica para que nuestro cuerpo esté de entrada alcalinizado y así no le dejamos medio donde vivir a virus, bacterias, lo que se les ocurra. Hasta evitamos un cáncer, ¿no? Porque va a estar el cuerpo limpiándose de dentro hacia afuera. Va a estar el cerebro adecuadamente nutrido. Va a estudiar mejor, va a rendir mejor, va a hacer mejor deporte. La alimentación es básica. Mucha gente come mucha chatarra y se muere de hambre. No sé si conozcan a alguien así. Esa gente literalmente se está muriendo de hambre. Aunque coma y coma y coma, se está muriendo de hambre. Está comiendo cosas que no lo nutren. Entonces, fruta y verdura cruda a diario. Y no tienen que ser así, cantidades exageradas, pero sí pequeñas porciones de fruta y verdura diario. Como dice el entrenador José, lean las etiquetas. La mamá del niño de ocho años ni siquiera sabía la cantidad de azúcar que le estaba dando a su hijo. Y no le daba nunca agua alcalina. Una vez llegó una paciente a terapia con el tobillo, bueno, era una cosa impresionante de lo hinchado que lo tenía. Y de entrada le pregunté si tomaba agua. No, no me gusta. Yo puro refresco. Pero es que por eso tiene así el pie. Está intoxicando, intoxicando, intoxicando. Pobre cuerpo, aguanta demasiado. Pero un día nos pasa la factura. Entonces, si queremos tener vejeces sanas, caminar, estar lúcidos, vejeces dignas, desde chiquitos hay que cuidar la alimentación. Todo lo que hacemos en la juventud, a los 40, 50, créanme que se nota. Estamos como sembrando las bases de todo lo que sigue. Se pueden evitar terribles enfermedades. Ejercicio. Pongan a sus niños a hacer ejercicio. Huesos, músculos sanos, oxigenación para el cerebro. Pero se liberan endorfinas que nos dan alegría natural. ¿No? Hagan ejercicio. Y si son adultos y no hacen ejercicio, yo les recomiendo ampliamente que empiecen. De a poquitos, para ir a favor del cuerpo si no están acostumbrados. Pero muévanse. Créanme que hay una diferencia impresionante. No es lo mismo una caída a los 50 años si hago ejercicio o si no hago ejercicio. No es lo mismo. Si hago ejercicio igual y me levanto y me sacudo y me dolió y a lo mejor voy a que me alinen y ya. Pero si no hago ejercicio, me puedo fracturar. Y hay fracturas de las que la gente ya no queda bien. Entonces, el cuerpo se fortalece a todos los niveles haciendo ejercicio. Todo esto son bases. El águila, antes de volar, se alimenta en la tierra. Pero se alimenta adecuadamente. No podemos descuidar algo tan básico como el cuerpo físico. Es lo más palpable que tenemos. Si lo descuidamos, nos va a ir mal. Y una persona enferma y con dolores no está feliz, ni rinde, ni puede pensar en cosas grandiosas. Denle todo esto a sus hijos para que puedan realmente despegar. Por favor, eviten los programas que siembran miedo en la mente. No nos hemos dado cuenta. Una vez mi hija Fanny me dijo es que nos tienen domesticados en la comodidad de nuestros hogares. Dije, sí. Tal cual. En una ocasión fui al mercado temprano y de verdad fue impresionante ver a tantos puestos con las novelas. Cáncer para la mente. Están seriadas y dosificadas para generar adicción. ¿Y cuántas horas ve la gente televisión? Es una verdadera pérdida de tiempo. Pregúntenle a cualquier triunfador cuántas horas ve de tele. Ni la prenden. No pierden el tiempo en eso. Sí disfrutan una buena película, documentales, pero estar en telenovelas toda la tarde perdiendo el tiempo, viendo las emociones negativas exaltadas y la violencia, y luego eso se queda en la mente dando vueltas toda la noche y luego lo proyectan en su vida personal. Hay que cuidar mucho con qué nos divertimos. La violencia no tiene nada de agradable ni de divertido. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuidar nuestra mente para poder lograr cosas realmente grandes. ¿Por qué? Porque si estamos todo el tiempo contaminando nuestra mente con cosas que nos dan miedo, nos hacemos miedosos. y me da miedo esto y me da miedo lo otro y me da miedo manejar en carretera y me da miedo salir de compras. Entonces ya dejo de hacer muchas cosas o hago cosas pero por miedo. Entonces hay que cuidar muchísimo nuestra mente. Se alimenta por todo lo que vemos, escuchamos, leemos. Hay que cuidar con que la estamos alimentando. Lectura. Estimulan en los niños la lectura. Todos los grandes líderes leen. Leer nos abre el mundo. Ahí tenemos acceso a lo que queramos, a la información que queramos y necesitemos. Hace 500 años así, creo que era el 5% de la humanidad que sabía leer. Ahora ya somos la mayoría. Ya estamos en un nivel de evolución y conciencia más elevado. Entonces, acostumbren a sus niños a leer. ¿Alguien sabe cómo puede leer un niño muy fácil? Cuando son muy pequeñitos, antes de que se duerman, léanles, aunque sea una hoja o dos de algún cuento y con eso se les hace un gusto natural por la lectura. Así de fácil. Y leanles cosas lindas, no les vayan a leer algo de terror. Es que una vez me llevaron a un niño por ataques de pánico, pero antes de dormirse le ponían Fear Factor. Es así de señora, apague la tele y el niño no necesita medicamento. siempre hay que revisar el entorno porque una enfermedad física, emocional, mental o espiritual tiene que ver con un conjunto de situaciones. No es algo que surja de la nada. y estimular la imaginación y la creatividad. Que lean, que pinten, que bailen, que creen. Denles permiso. Muchas veces por las prisas no los dejamos. A veces llega una niña chiquitita con la escoba y el recogedor. ¿Te ayudo a barrer? Déjenla que barra. Y ahí mamás o papás, no, lo vas a hacer mal, no, quítate yo, lo hago rápido. Pero déjenlos, por favor, déjenlos experimentar hasta el barrer. Déjenlos ir a misiones. Déjenlos ir a hacer obras de beneficencia que conozcan el mundo real. Porque repito, mucho dinero en manos de buena gente puede cambiar la calidad de vida de muchos, de muchos. ¿Ya vieron el búho, bebé? He visto a muchos niños pateando a árboles, arrancándole las ramas así con rabia y los papás los ven y no le dicen nada, ¿no? O agarrando bichos y animalitos. Es, a ver, necesitamos valorar cualquier expresión de vida. igual que nosotros sentimos, cualquier expresión de vida siente. Hay que hacerle conciencia a nuestros hijos. Si ellos respetan cualquier expresión de vida, obviamente van a respetar a los seres humanos y se van a respetar a ellos mismos. Por eso siempre la base y el origen es hacia adentro. Respétate. ¿Qué está bien para ti? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo lo quieres resolver? Si yo me respeto a mí misma, en automático voy a respetar a otros seres humanos. Si yo me trato mal a mí misma, voy a ir tratando mal a los demás. Lo de afuera es solo un reflejo de cómo estamos adentro. Por eso es muy importante y de verdad que valoren el milagro de la vida y que respeten cualquier expresión de vida. Pececitos, gusanitos, todos son expresiones de vida. no tenemos por qué llegar a dañar a nadie. Hay niños que maltratan horrible a sus perros. ¿Por qué? Un alto al maltrato. Porque desgraciadamente ahí está el origen de los asesinos. Si yo estoy pateando un perro y nadie me dice nada, pues se vale. y a veces hay videos en la red de niños o niñas asesinando animalitos. O sea, eso a mí me dejó de verdad helada. Pero todo surge desde casa, de la educación que les estamos dando en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. tips para despertar el liderazgo en los niños. De entrada, demos un buen ejemplo. ¿No? A lo mejor yo no soy una mamá líder, pero si veo que mi hijo tiene dones de liderazgo, pues como que estudiar. Porque por algo soy la mamá o el papá de ese niño. Si está en mis manos, es porque puedo con el paquete. Entonces, den un buen ejemplo sean o no líderes, podemos dar un buen ejemplo de honestidad, de respeto, de puntualidad. ¿No? Enfatiza la perseverancia. No me salió, lo vuelvo a intentar. El no que les decía de los vendedores. Ok, voy con otra persona. ¿No? Hay que perseverar. No me salió a la primera, lo vuelvo a intentar. Para eso el deporte es buenísimo. Pero, ojo, que el reto sea hacia ellos mismos. No por quedar bien con alguien más. A lo mejor rompo mi propio récord en medio año y ya corro el triple. ¿Sí? Qué padre, voy avanzando yo. eviten compararse con los demás. ¿No? En una ocasión, una compañera de un deporte que practicó, pues, ya tenemos 51 años y se estaba comparando con chicos de 24. No venía ni al caso. Y la maestra nos dijo, la única comparación válida es contigo y tus logros, para que veas tu real avance. entonces, lo mismo con los niños. Sí hay que ser competitivos, pero no estamos en tela de juicio, ni tenemos que demostrarle nada a nadie. Nuevamente hacia adentro, lo ideal es que estemos orgullosos, pero de nosotros, de cómo vivimos cada momento. Ahí sí, pero no se comparen y menos con gente con la que ni hay punto de comparación, ¿no? Porque además cada ser humano es único e irrepetible. Por ejemplo, a mí me encanta hablar en público y se me hace muy fácil. Mi papá, bueno, una vez que tuvo que hablar en su empresa me dijo habla tú, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Ya dije a nombre de mi papá, ta, ta, ta. Y mi papá hacía las cuentas así gigantes sin calculadora, ¿no? Y yo las matemáticas, bueno, se me súper complican, pero soy buena para hablar, ¿no? Entonces, cada persona es única e irrepetible y hay que explorarnos para ver cuáles son nuestros dones y qué es lo que en realidad amamos hacer y disfrutamos hacer. Y eso seguramente lo podemos compartir con el mundo para hacerlo mejor. Imagínense que los dones de una persona se queden guardados en un cajón. Qué triste, ¿no? Pudiendo beneficiar la vida de muchos más. Trabajo en equipo. Es muy bueno enseñar a los niños a trabajar en equipo porque vivimos en una sociedad, ¿no? Somos personas que necesitamos de los demás. Es bueno aprender a trabajar en equipos y más si hay dones de liderazgo, importantísimo. Entonces, enseñenlos a trabajar en equipo. Los pueden integrar a actividades, a talleres de verano, no sé, pero que aprendan a trabajar en equipo. En los talleres de verano y en las escuelas les recomiendo que estén muy cerca de los directores de la escuela y de los maestros para que sepan qué esperan ustedes porque todavía hay mucho maltrato en las escuelas y si los padres de familia no ponen un alto, esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Habilidades de negociación. Enseñenlos a negociar. Oye, esto, lo otro, pero quiero tal. Ok, ¿qué te parece si tú ahorras la mitad? Yo te pongo la otra parte cuando tú... Que aprendan a negociar. Importantísimo. Sean o no líderes que aprendan a negociar. Nos sirve para todo en la vida, ¿no? Negociar con nuestro jefe, con nuestra pareja, con los hijos. Enséñenlos, por favor, a negociar. Que trabajen en verano es muy bueno. Que empiecen a generarse recursos, que vean que pueden. Y si, por ejemplo, se les ocurre un negocio en el garage de la casa, por favor, déjenlos. Que sean cosas sanas, buenas, pero si tienen ya la necesidad de emprender, de hacer, de vender, de tornar, déjenlos. Vale muchísimo la pena. Además, ellos se sienten útiles, ven que pueden generar recursos y además que sepan que generar recursos es fácil. Porque a veces personas de mi edad crecimos con una carga referente al dinero. No es difícil solo matándote ocho horas en una empresa, o sea, no es así. Y ahorita está cambiando todo mucho, ya hay papás de 30 años que ya están enseñándole otra cosa a sus hijos, ¿no? Pero hay que abrirnos a las posibilidades y decirles que generar recursos es muy fácil y agradable además. Para que llegue, el dinero es una energía que se mueve, ¿no? Hay que hacerla que se mueva y se mueva y se mueva. Que planeen proyectos, por ejemplo, le podemos encargar a un hijo, oye, las próximas vacaciones, ¿qué te parece si tú las planeas? ¡Qué padre! Lo podemos ir medio orientando dependiendo de la edad, pero que investigue, que haga el proyecto, que nos vaya dando la información de en cuanto sale por persona, a tal lado, en tal línea aérea, todo eso, ayúdenlos, déjenlos, se van a sorprender de todo lo que pueden hacer. Déjenlos hacer sus tareas, me atrevo a recomendar esto porque desde el primer día de kinder de mis hijas cuando les dejaron tarea, ellas las hicieron solitas, es su responsabilidad, no la mía, y nunca, nunca les tuve que decir siéntate a hacer la tarea, ándale, ya ve qué hora es, nada, jamás, pero desde el principio las dejé que hicieran solas su tarea, y además llegaron emocionadas, mira mamá, me dejaron colorear eso, mamás, si sabían que contaban con mi apoyo, si necesitaban algo, pero jamás, jamás les hagan la tarea, ni los estén correteando, déjenlos solitos, si desde pequeños los dejan asumir la responsabilidad de sus actos, ellos van a hacer su tarea, porque tengo mucha gente en terapia que está agotada por ese tema, es que hasta que no me enojo, no se siente, no los están dejando ser responsables, déjenlos que sean responsables, y si no quiere hacer la tarea, que al día siguiente le diga a la maestra, no quise hacer la tarea, y así se lo pueden decir, está bien, no hagas la tarea, mañana tú le explicas a la maestra por qué no la quisiste hacer, y normalmente se quedan, muchas veces ya la hacen, muchas veces no, y que le digan a la maestra al día siguiente, no hablen por ellos, déjenlos que enfrenten y resuelvan, si desde pequeñitos se enfrentan y resuelven sus pequeños problemas, van a poder con los grandes, porque además les estamos enseñando que pueden con su vida, imagínense qué cosa tan grande, que platiquen con gente exitosa, hay que rodearnos, conocer gente, porque si me junto con puras personas que acostumbran tomar hasta perderse, es probable que acabe tomando hasta perderme, no, si me junto con gente que hace cosas sanas, pues va a ser mejor para mí y mi entorno, no, este, dime con quién andas y te diré quién eres, no, los dichos por algo son, entonces, enseñen a sus hijos a rodearse de buenas personas, yo creo que eso es lo más grande, con las buenas personas podemos hacer cosas muy lindas y siempre como hacia construir, hacia estar bien, simplemente pasar un rato agradable, ¿no? pero si nos juntamos con gente destructiva, conflictiva, que nos baja la energía, no, bueno, pues acabamos agotados de malas, entonces, esa puede ser la guía, si la gente con la que me junto me eleva la energía, los dejo de ver y estoy así genuinamente contenta, vamos bien, si después de verlos es así ya me quiero ir a dormir o estoy de malas o me ofendieron, ¿para qué? ahí la pregunta sería ¿para qué? hay que cultivar las relaciones que nos hacen sentir genuinamente bien, las otras no tenemos por qué cultivarlas, pero eso depende de nuestra autoestima, si tengo autoestima vivo de acuerdo a mis necesidades, no de acuerdo al que dirán, es importante que se pongan metas, metas sanas que se puedan ir cumpliendo, ¿no? y bueno, que cuiden sus amistades, eso de que platiquen con gente exitosa, no sé, vamos conociendo a nuestros hijos y de acuerdo a lo que quieran lograr, podemos conseguir que platiquen con gente que hace ese tipo de cosas. Otra cosa que es muy importante y que antes no se acostumbraba mucho es darles educación financiera a nuestros hijos. Conozco personas que están trabajando mucho, una persona en particular le va a dejar varios inmuebles a su hija, su hija ahorita tiene ocho años, entonces, qué importante que su hija tenga educación en bienes raíces, ¿no? Independientemente de la carrera que quiere estudiar y de su vocación, si le van a dejar bienes raíces, que sepa, que sepa, hay que dejarles esa educación, ¿no? Hay que ayudarlos a abrirse a las posibilidades, porque si no, nos podemos quedar en chiquito, ¿no? Y desgraciadamente todavía en muchas escuelas nos cierran el panorama, ¿no? Nada más hay una forma de ganar dinero, no es cierto, hay muchísimas, muchísimas y que pueden ser además muy agradables, la gente millonaria pone su dinero a trabajar a favor de su vida, sin estar ahí presentes, acciones, bienes raíces, hay muchas formas, entonces, pueden estudiar, investigar, hay que abrirnos, podemos salir de la famosa carrera de la rata, ¿no? Debemos tarjeta de crédito, la escuela, la universidad, da, 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 se nos enferma, da, 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 se nos hace una bola de nieve y siempre estamos ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, pero, no importando cuánto ganemos, podemos empezar a hacer pequeñas inversiones, ¿no? Muchas veces la gente pide un préstamo para cosas que no le van a generar más dinero, ¿han oído eso? ¿qué tal si piden un préstamo para generarse dinero, a lo mejor para comprar un terreno que en cinco años lo venden en cuatro veces más? Se pueden asesorar de gente exitosa en el medio en el que quieran invertir y de a poquito ir invirtiendo y a la larga van a poder salir de esa carrera tan desgastante en la que está la mayoría de la gente, ¿no? Sí se puede, nada más hay que aprender a invertir el dinero en otras cosas, y muchas veces es la misma cantidad de dinero pero ya la estoy moviendo diferente, en vez de seguirme endeudando y endeudando, a lo mejor aprieto un poquito acá y empiezo a hacer ciertas inversiones, yo les recomiendo que le enseñen eso a los niños porque es muy rico poder tener dinero de sobra para poder hacer otras cosas y disfrutar mucho de la vida así se puede, entonces hay que abrirnos, aquí anda Vero ¿verdad? Una mega emprendedora, ¿cuántos negocios tienes Vero? Cuatro, cuatro empresas ¿qué tal? ¿verdad que sí se puede? Sí, a mí me impresiona, la admiro mucho de, hijo, la creatividad, todo lo que hace, ¿no? Entonces hay que enseñarles a los niños, hay muchas formas de generarnos recursos, muy bien, bueno, un buen ser humano es un regalo para la humanidad y si además es un líder consciente puede transformar realidades y dejar semillas de mejores formas de ser y de hacer las cosas. Como humanidad caímos mucho en temas como trabajar sin descansar, a lo mejor en la casa siendo ama de casa, a lo mejor en una empresa, todavía hay muchas personas que salen tardísimo, entran muy temprano, dejan de hacer ejercicio, dejan de ver a su familia, todo ese tipo de cosas nos está aniquilando. Entonces, los líderes de hoy creo que pueden enfocarse en hacer las cosas de manera diferente. Mi otra hija quiere poner una empresa de diseño y me dio mucha alegría que me dijo, pero en mi empresa van a salir temprano porque van a ser productivos las horas que tengan que ser productivos y en vez de galletas y café y no sé qué, van a tener frutas, semillas, agua alcalina. Y dije, guau, y si se les muere alguien van a tener dos semanas para que vivan su duelo. Dije, guau, qué padre. Eso es lo que necesitamos, ese tipo de cambios, hacernos la vida amable y ganar dinero. Nada más hay que abrirnos a las posibilidades porque sí se puede. Igual ya al principio es un proceso en lo que nos quitamos todas las ideas anteriores y logramos entrar en el otro, pero sí se puede, sí se puede. Hay que abrirnos a la infinita gama de posibilidades que existen y también cuando se presente cualquier problema le podemos decir a los niños, ábrete a la infinita gama de posibilidades que existe para solucionarlo y evitamos el suicidio porque la gente se suicida cuando cree que ya no hay salida, cuando creen que ya no hay solución. Entonces, esa es otra forma de alejar a las personas del suicidio, que sepan que hay muchas formas de resolver cualquier situación. Les agradezco mucho su presencia. Buenas noches. Aplausos.